El director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, Alex Evit Acosta, anunció que las directivas de la entidad decidieron actualizar en un proyecto ya existente y que tiene que ver con el llamado Laboratorio de Atención de Fauna y Flora. Para poder construir el centro de atención de fauna y flora de la jurisdicción de la CAS, este es un proyecto que ya se entregó preliminarmente al Ministerio de Ambiente, esperamos que a través del sistema de regalías en la bolsa de recursos que le corresponde al componente ambiental pueda ser viabilizado por el orden nacional, ya que estamos hablando de un proyecto de casi 20 mil millones de pesos, los cuales la corporación no cuenta con ello en este momento, pero si hacemos gestión a través del gobierno nacional seguramente vamos a ser capaces de gestionarlos. Estamos en la etapa ya de preliminar para la entrega del proyecto, nos comprometimos con la comunidad para que el 30 de junio de este año podamos entregar el proyecto al Ministerio y pueda ser evaluado en el Ministerio de Ambiente para poderlo entregar a sí mismo al sistema nacional de regalías. Acerca del contenido del proyecto y de sus objetivos, el director dijo esta explicación. Es un proyecto que busca transformar la granja El Cucharo en un laboratorio ambiental, un laboratorio ambiental donde podamos atender en primer nivel las especies de fauna silvestre que llegan a la jurisdicción con algún tipo de maltrato, lamentablemente las personas siguen maltratando los animales, vemos como hace poco unos perezosos fueron maltratados y no se pudo transportarlos hasta el municipio de Medellín, allí se busca que ese laboratorio ambiental también empiece a trabajar en energías renovables no convencionales, que podamos ser pioneros en todo el tema de la economía del hidrógeno, que podamos ser pioneros también como institución en todo el componente de sustentabilidad alimentaria, la cual hemos venido trabajando ya con la Fundación Seri para poder trabajar los planes de sustentabilidad alimentaria con los diferentes municipios. El laboratorio tendrá también la misión de ser un centro de investigaciones, dijo el directivo de la CAS.